Música Soy César López Guerrero y soy chofer de ambulancia del Hospital del Niño Morelense. Ya hace más de 10 años que pertenezco a esta institución. Ya lo trae uno en la sangre porque mi madre, enfermera ya jubilada y mi madre siempre nos daba enseñanzas de ayudar al que lo necesita y al que está pidiendo ayuda. Música El oficio como tal pareciera sencillo, pero no lo es porque nosotros manejamos un vehículo de emergencia, el cual nosotros tenemos que estar capacitados. El Hospital del Niño pues estamos en una capacitación continua, nos llevan a cursos de operadores de emergencia, movilidad de pacientes críticos. Entonces pues sí, afortunadamente en esta institución pues contamos con ese apoyo, estamos siendo capacitados constantemente. Una de las experiencias muy bonitas que yo tengo en el hospital es en una ocasión estaba yo con un vehículo oficial del hospital y una señora se acerca al cristal y me pide ayuda, le pregunto señora que necesita que se lo ofrece, la señora me dice ¿usted trabaja en el hospital del niño? Y yo le digo sí señora, dígame que le puedo servir, quiero pedirle de favor si me puede llevar al hospital porque yo vengo desde el municipio de Tlanepantla y pues me he venido pidiendo favor para que me traigan hasta aquí, me vine de Array y la señora pues traía dos niños aparte con el niño que venía enfermo, que venía delicado de salud en brazos, entonces la llevé, la subí a la camioneta y pues la trasladé al hospital y pues es una satisfacción bonita porque gente que viene desde lejos, de municipios lejanos al hospital se traslada por sus propios medios. Nosotros trasladamos en niños delicados y yo sí pediría a toda la, al público que hiciera conciencia porque a veces está de por medio la vida de una persona, de un niño sobre todo. César López Guerrero, soy chofer del hospital del niño morelense y este soy yo. César López Guerrero 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.